Ahí está, ahí está el Cholo Víctor, le encontramos también acá también a Bayimbu. Todos estamos encontrando, ¿no, Cholo? Claro. Mira los hermosos paisajes que nos rodean, el bonito clima, mire, mira las nubes, Cholo, mira las nubes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, soy cómico Chihuahua Oficial y estoy acá con mi causita. Paranquito Lanemia, como siempre, acompañando a mi amigo Joao en todos los recorridos turísticos aquí en el Valle del Mantaro. En todas las fiestitas que estamos disfrutando, todo el lugar que vamos yendo a conocer un poquito, ¿no? ¿Cómo es la festividad? Claro que sí, ¿sí o no? ¿Y hoy día dónde estamos? El día de hoy estamos aquí en Sicaya. En Sicaya, en la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, que es desde el primero de agosto al cinco de agosto. Hay gente a por demás. Ayer hemos podido grabar un pedacito, pero hoy día vamos a grabar lo que es la feria. Ahora va a ser hasta el siete. ¿Hasta el siete? ¿Por qué? Sabes, dos años de pandemia. A eso creo que le caemos mal a este señor. Y vamos a conocer un poquito de la feria el día de hoy. Así que vamos a conocer lo que es acá Sicaya. ¡Ay, ay, ay! Claro que sí. Y bueno, ya estamos saliendo. Vamos a ir a la feria justamente. De acá en la feria encontramos también, ¿qué es, mamita? Cucharones. Cucharones, ¿de cuánto? ¿De cuánto, mamita? Cucharones, de 50 soles. De 50, mira. ¿Ese es qué? ¿Cucharón o remo? ¿Qué cosa es? Cucharones. Ese porque de p***, marido, ¿no, señora? Cuando se porta mal, un p***o en el cerebro. Nunca me va a perder. Y vamos a conocer un poquito más de la feria. Vamos a ver. Helados de quinoa tenemos aquí en la feria. ¿Qué? ¿Helados de quinoa? Claro. ¿De verdad? ¿Helados de quinoa, mamita? A ver, vamos a probar un helado de quinoa, señor. A ver, un heladito de quinoa, por favor. Hoy, primera vez que escucho helado de quinoa. A ver, ¿cuál es lo mejor? Que está ahí bien económico este heladito. ¿Cuánto está el helado, mamita? Dos solcitos, nada más. ¿Tenitas? Dame dos, dame dos. Acá me están sirviendo mi heladito de quinoa. Con todos, ay, tal, como tiene que ser, ¿no, mamita? Vamos a probarlo, ay, 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 ay. Es excelente, ¿eh? Hoy, de verdad. Entonces, saboreadme, ¿eh? Tiene sabor a quinoa. No, baboso. Amás que tiene baboso. Hoy, de verdad, a quinoa, ¿no? Hoy, de verdad. Nunca había probado en toda mi vida, de verdad. Un helado de quinoa. Hoy, solamente aquí en Sicaya, hemos podido aprender de eso, ¿no, Cholo? Claro. Dos luquitas, ¿no? Dos luquitas. Dos luquitas. A precio económico. Hoy, no hay nada que enviar a otro lugar, ¿eh? En el helado de quinoa. Y, bueno, estamos ingresando justamente ahora a la feria y vamos a conocer lo que podemos encontrar en esta feria, en las fiestas, acá en agosto, acá en Sicaya. Así que podemos encontrar de todo, aunque no lo creas, ¿eh? Los chanchitos, Cholo, los chanchitos. Para el ahorro, para el ahorro. Para las alcancías. Claro que sí. Acá también hemos encontrado a todos tus hijos. ¿A toda mi familia? Ahí está tu hijo. Ahí está, ahí está el chelo Víctor. Le encontramos también acá, también a Marimbú. Todos los estamos encontrando, ¿no, Cholo? Claro. ¿Dónde has comido? Ahí está. ¿Cómo se ha dado cuenta que soy dientón? Está muelazo, ¿sí? Encontramos de todas. Tenemos las alcancías, tenemos los tolidos para escorrir. ¿Ese es tu retrato, Cholo? ¿Por qué es mi retrato? Claro, no porque seas toro, sino por los cachos, Cholo, ¿tú sabes? Acá estamos, acá, disfrutando. Ahí está la artesanía también, acá, ¿no? Claro. Acá en esta feria tenemos también los llaveritos. Los llaveritos. Si usted quiere llevarse un lindo recuerdo, los llaveritos, ¿no, mamita? Claro, las casitas para la buena suerte. Sí, claro, ¿qué? Ahí está. Todo para las buenas vibras. La cocina, todo, Cholo. El dequeco, el dequeco. Claro. ¿Este es una alcancía? Sí, es una alcancía. ¿Qué hace este señor recién? Mira, se ha levantado de su cama, no se ha peinado, mira. Este señor se ha peleado con el agua. Está que pelea con la tijera. Ahí tenemos, mira, mira, Cholo, mira, mira, todo tu retrato. ¿Por qué es mi retrato? Las culebras. Mira las culebras, Cholo, mira las culebras. Mira, te digo esto, las culebras. Oh, y tanta alcancía que la gente está ahorradora. Cada gente en chica ya es ahorrativa, que tiene muy diferentes alcancías. Hasta balón, ya que el gas ha subido. Acá hay Ape, con este balón de gas. ¿Cuánto encontramos en esta reina? Tres ales. Tres luquitas, mira. Así que no me lo sabes, ¿ah? Con este gas para que te consigues tu allinomeng. ¿A cuánto tiempo de Huancayo está, Cholo? Estamos aproximadamente a media hora de Huancayo, nada más. ¿Media hora nada más? En auto, 20 minutos. ¿Y caminando? En moto, 10 minutos. ¿Y caminando? En burro, 5 minutos. ¿Y ya? Caminando, 8 días. 8 días. Mira, para la buena suerte también, ¿no, Cholo? Claro, pues, claro. Las buenas vibras. La buena vibra, la buena suerte. Acá también tenemos los cántaros también. Mira, ahí está. Para la chicha, Cholo, para la chicha. Encontramos otro personaje que vende los helados de quinoa. ¡Otra vez tú acá! ¡Qué elegante! Lo máximo, ¿ah? Me gustaba. Los helados de quinoa. ¡Claro! Y hemos encontrado aquí en la feria, ¿qué es esto, Captus? No, esa se llama... ¿Cómo se llama, papi? Virus. Virus. Hay que correr entonces, ¿ah? Hay que tomar. Dígame, papi, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá adentro? Agua, agua, para que te olvides las penas. Para que te olvides, para que ya no estés triste. Ya no te vas a recordar con quién has terminado ni con quién has empezado. ¡Ah! ¿Cuál es el nombre de...? ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre legítimo? De Yarina Cocha, de la isla del amor. ¿Yarina? ¿Eso es de la selva? Claro. ¿De Yarina mismo, de Pucalpa? De Yarina Cocha, claro. Claro, tenemos un rato de recuerdo de Yarina. Mira, hay chulo, por la prueba, por la prueba. Oye, miren qué forma tan peculiar, ¿ah? Qué rico, mira. ¡Hala! Mira, ¿y cuánto está, papi? Tres colesitas. Tres lujitas. Así que el señor que le puede encontrar cualquier feria, señor, tú a las venas de acá en el Bahía de Mantal lo vas a encontrar, amigo. Así que puede venir a disfrutar. Qué rico, sensacional. Pero lo más importante es que esta bebida medicinal te hace olvidar las penas, los malos momentos y, sobre todo, te corrige bastante el hígado. Así es. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que, para los cómicos renegones... Yo también he venido con mi sorbete. El sorbete. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora estamos viendo. Estamos entrando a la cuadra de la mistura cicaína y vamos a promocionar el rico y sabroso lechoncito cicaíno preparado por manos cicaínas. Ahí, ahí. Mira, mira, vamos a... Ahí está. Prueba, chulo, prueba, prueba. Ven para acá, observa, mira. Claro, a ver. Gracias, mamita, gracias. Ahí lo llevo aún. Ahí está. A ver, a ver. Mira, no solamente el sabor... El sabor. ¡Otra cosa! Sino que... A ver, a ver. ¡Qué rico! Rico, de verdad. ¿Dónde lo encuentras aquí? En la cuadra de la gastronomía cicaína el rico lechoncito crocantito para que comas a tu gusto. ¿Pregunta por quién, nada más? Pregunta... A señora Cuchita. ¿Pregunta Cuchita? Y ahora hemos llegado... ¿A dónde? ¿A dónde me llevas Demia? Porque estábamos pasando por la cuadra de la gastronomía. Ya, seguimos disfrutando. Y justamente caminaba por este ladito y la señora me invitó... Qué rico lechoncito crocantito. Crocantito. Observa. Escucha el sonido. Escucha el sonido. Aquí está. A ver, a ver, a ver. Prueba, prueba, prueba. Aquí está suerte, hermano. No, crocante. Por favor. Qué rico. Ya no prepara. Un ratito ya llegó el mayordomo, creo. Y acá está. Oye, pues, manos expertas. ¿Dónde está? Lechonería Milagritos. Ay, ay, ay. Manos expertas, claro que sí. ¿De dónde lo trae, mamita? De Concepción. De Concepción. Ay, ay, ay. Cualquier pedido, ya saben, le podemos encontrar a este número, chicos. A este número. Miren, miren, miren. Ahí está. Enrico Puchero. Oye, Puchero. Yuyo Mazamorra. ¿De qué? ¿Qué? ¿Te calla? Te calla, para que te calles. ¿Para callarte? Claro. Ahí está. ¿Desde cuánto está, mamita, acá? A la número. Señora, ¿está de sueño, creo? Sí, estoy llorando. ¿Está llorando, señora? O su ojo está corinando. ¿Cómo es, señora? Ahí está. Acá podemos encontrar el rico Puchero. Ahí está la gente linda que está disfrutando también. Te comento que ahora vamos a ir a visitar un ratito. Arriba, la iglesia. Hay un mirador allá, me han comentado. Nos vamos al mirador. Vamos arriba, arriba, arriba. Vamos a conocer. Vamos a poder revisar. Y bueno, ahora nos encontramos. Acá, en la iglesia. Ahí está, en la parroquia Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué es este, señor? Santo Domingo. Oye, vamos a subir arriba, Cholo, al mirador. Mira, donde podemos observar arriba de la iglesia. El cartero de arriba. Vamos a subir a conocer un poquito. Porque de ahí le puede tomar buena vista, dice la gente. ¿Cuánta está la entradita para subir arriba? Por la entrada. ¿Por la entrada? ¿Por persona o por mancha? Por persona. ¿Y mi amigo que está blanquito, con medio pasaje para acá? Muy fuerte espejo. Ahí está. Entonces, vamos de arriba. Ahí sigue apoyar, señores. La persona que quiere venir a visitar acá a Sicaya y quiere subir al mirador arriba. Solamente con dos luquitas entras a disfrutar de un buen paisaje y toda la vista panorámica de Sicaya. Así que vamos, vamos a conocer, vamos. Por favor, su pique. No pique, por favor, señor. Ahí está la granadita de supervisión. Para ese circo allá. Gracias. Para el circo de los cómicos que piden. Espero no disfrutar. Bienvenido. Gracias, papito amigo. Y bueno, entrando acá adentro, ya podemos observar un poquito de la parroquia, ¿no? Adentro de la iglesia de San Domingo de Guzmán. Y aquí hemos encontrado, creo, una esqueletilla pequeña para los chiquiplunes. Y acá ya podemos encontrar ya la campana. Ahí está. Y si la tocamos, ¿está fea? Oye, de verdad ya me cansé, ¿eh? Ay, sabe que estoy gordito. Hemos llegado a subir a la parte alta de la iglesia, donde se encuentra el mirador. Y acá hay un aviso que dice el tiempo de permanencia. Cinco minutos. Así que tú puedes en cinco minutos disfrutar todo este hermoso paisaje que nos da acá la parte alta de la iglesia. Y acá podemos disfrutar de este hermoso valle del Mantaro, ¿sí o no, Cholo? El bonito, hermoso. Mira, mira los hermosos paisajes que nos rodean. El bonito clima. Mira, mira las nubes, Cholo. Mira las nubes. Mira cómo se ve el paisaje, las nubes. Me traigo una. Claro, un algodoncito, nos traemos ahí. Y por esta otra parte también podemos observar también allá, mira la plaza. ¿Qué tal? Bonita y hermosa. Y también, finalmente, todo el pueblo. Y al final, una vez más, todo el verdor. Mira, tenemos este privilegio tan lindo y tan hermoso de disfrutar de este hermoso paisaje. Solamente lo puedes disfrutar acá en Sicaya. Y bueno, ya estamos descendiendo a la parte baja después de haber disfrutado el hermoso paisaje, ¿no, Anemia? Claro que sí. Y bueno, después de haber dado un largo paseo hermoso, conociendo acá lo que es Sicaya, hemos podido aprovechar también cómo es la fiesta de la turantada, la procesión de Santo Domingo de Guzmán. Así que ahora ya nos toca despedirnos de haber visitado todas las ferias, ¿no, Cholo? Claro que sí. Ya de una vez que hemos terminado de visitar El Mirador, ya nos despedimos de todos ustedes. Pero como siempre, invitándolos acá a esta hermosa feria de Sicaya, esta gran fiesta del 1 al 7 de agosto. Así es. Porque se junta también la fiesta de Santiago, también la gente viene a celebrar también el feriado largo día. La gente desde julio, nomás 28, 29, ya comienza a disfrutar de Sicaya, ¿sí o no, Cholo? Así es. Así es. Así que seguimos disfrutando y nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado este hermoso videíto para todo nuestro hermoso público. Y no olviden seguirnos a mi amigo, ¿en qué? ¿Cómo estás, papi? Franquito la anemia en el Facebook, Franquito la anemia show en el TikTok, Franquito su guión anemia. ¿Ahí está? Y en el WhatsApp. Y en ese WhatsApp. Y en el cementerio también. Así que este es un nuevo contenido para mi canal cómico Joao Oficial, Osito TV, en todas las redes sociales. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita para que lleguen nuevos videos y te avisen. Y dejar siempre un hermoso comentario. En todas las redes sociales, en mi página, en todo cómico Joao Oficial. Nos vemos hasta una próxima. Y gracias, Icaia. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, Cholo.